El video de hoy, bros, mi pana Strombol fingirá ser mujer en Bloodsruits para poder conseguir frutas gratis. ¿Será posible que pueda conseguir frutas bastante épicas como lopardos, dragones o dove? Si es así, no olvides dejar un delicioso like, estar suscrito en el canal y activar la campanita para no perderte de ninguno de mis videos. Por cierto chicos, recuerden utilizar código Legolas a la hora de comprar su Robux o Membresía Premium. Si lo llegan a hacer, envíenme un screenshot que van a estar apareciendo en mi próximo video. Ahora sí, panitas, sin más que decir, vamos a iniciar con este video. ¡Let's go! Buenísimo chicos, pues como ya vieron en el título del video y en la intro, bros, no me encuentro solo, sino que estoy con el famosísimo, el grande Strombol. ¿Qué onda papu? ¿Cómo andas? Strombol, ¿tienes alguna idea de por qué te he traído a grabar conmigo el día de hoy? Para que compares cómo te superé y ya tengo más bounty que tú. Ay este bro, es que wey siempre me hicieron un poco... No, 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 para eso no. Strombol, el día de hoy vas a ser mi conejillo de indias. Y es que, bro, recordarás que hace mucho tiempo nosotros, pues sí, tenemos una serie de videos donde ya nos hemos vestido de mujer en algún momento. Así que, hey, eh, quiero traer de vuelta esos videos. Y el día de hoy, bro, tú vas a tener que vestirte de mujer. No. Vas a tener que tratar de buscar frutas gratis con esas, porque la verdad es que nos hace falta frutas buenas para que tú subas de nivel. Así que, Strombol, estás listo. No, Legolas, yo ya tiré toda mi ropa de mujer a la basura, yo ya no hago esas cosas, me lo prometí a mí mismo. Mentiroso, wey, si cuando fui a tu casa, la neta, es que yo vi que todavía tenías como falditas ahí en tu armario. Ya, Strombol, tienes que irte a vestir de mujer, ponerte unas falditas, bro, porque hoy se consiguen mínimo unas dos leopardos, wey. Pero solo si luego tú también te vistes de mujer y las mejores dos frutas que te den me las das a mí. A la bestia, chicos, pues creo que eso es algo justo, ¿no? Así que, bros, creo que Strombol en este video va a buscar frutas siendo mujer y yo en su video haré lo mismo, pero se las voy a tener que regalar a él. Bueno, chicos, pues venga, vamos a hacer un truquito de magia y a las tres, Strombol va a reaparecer, pero vestido de mujer. Así que venga, una, dos y tres. ¡A la bestia, Strombol! ¡Qué buen cambio, bros! ¡A la bestia, bros! Nunca pensé que si te quedara demasiado bien esa faldita, ¿eh? ¡Hola! Ya no sirvo para esto, ya, por favor. ¡A la bestia, Strombol! Nada más era vestirte de mujer, no que te pusieras la voz de mujer también, wey. ¿Qué te pasa? ¡Ah, vamos por mis frutas! Ya, está bien, pues a ver, a ver, ahorita nos encontramos en un servidor privado, entonces ahorita pues básicamente no hay nadie a quien pedirle, pero a las tres podemos irnos a un servidor público. Así que, una, dos, tres. ¡Listo, chicos! Pues ya estamos en un servidor público, Strombol. Ahora sí, por favor, deja de actuar como un macho alfa pecho peludo y, por favor, ponte a actuar como una niña, ¿sí? ¡Ay, de verdad! Me da mucho asco cómo se me ve esta falda, no sé, como que siento que no me queda. A ver, a ver, déjame, déjame, me agacho, déjame, me agacho. Oye, 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 cochino, ¿qué te pasa? Que de ahí solo se me va a salir un huevo, bro. A ver, Strombol, para poder conseguir tu primera fruta vestida de mujer, tienes que empezar a básicamente, pues, ser lindo con todos los servidores, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un pichón, así que, a ver, pues, sí, háblale bonito, dile que quieres una fruta y te la regala. Hola, bro, perro bonito, perro bonito, Strombol, eres muy malo ligando en tu boquita. Strombol, besito en tu boquita. Pues sí, yo también me alejaría, estás dando mucho cringe, güey. ¿Le regalas una fruta a mi amiga Gael? Por favor, di que sí, pichón, di que sí. Regálale una fruta a mi amiga, por favor. Por favor, dame una frutita, te doy un besito en tu boquita. Se llama Carla, ándale, porfa, regálale una. Sí, me va a dar una fruta, por favor. Te voy a regalar, te voy a regalar, te voy a regalar, te voy a regalar. Regálale una buda, pichón, por favor, regálale una buda, por favor. Ándale, perrito, yo sé que eres muy bueno. Ya, 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 me va a dar la portal, bro. Me va a dar la portal. Me va a dar la portal, vamos. Mira, 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 mira. Y me da la portal. Luego las melos que me dieron. A ver. ¡A la bestia! No, pero no te la comas, no te la comas, güey. Te la comiste. Te la... Güey, es que esa fruta la tienes que guardar, güey. ¿Para qué te la comes, güey? No, te... Yo encima la tengo permanente. No, Strumbull, acabas de despreciar una fruta que te acaban de regalar, pichón. A ver, Strumbull, ponte las pilas, bro. Debes de aprovechar en que te van a empezar a regalar frutas ahorita, güey. Tenemos que ir por dragones y leopardos. ¿Alguien me regala una Buda, please? ¡A la bestia! Pero quién le va... Güey, what the fuck? Este pecho me está... Güey, Strumbull, todo el mundo te quiere regalar frutas. O sea, de verdad creo que vestirte de mujer... Vestirte de mujer y ponerte faldita se ayuda, ¿eh? Vamos, vamos, vamos a ver si sí me la da. Sí, sí me la da. Qué loco, qué loco. Creo que sí me la va a dar. Sí, 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 me la está dando. ¡Mira, Legolas, mira lo que me acaba de dar! ¡Ah, la bestia! ¿Conseguiste una Buda, güey? ¿En serio? ¡Sí! ¡Guau! Yo también quiero frutas, Strumbull. Chicos, chicos, yo creo que... Güey, vestirte de mujer en Bloxford. ¡Literal! ¡Ya me dice Mua, cabal, me está diciendo Mua y me está besando! ¡Te está dando un beso! Pero es que, Strumbull, tú también se lo tienes que regresar. No puedes no darle un beso al perrito, güey. Buena, buena, besitos, besitos a todo el mundo. Mira, Strumbull, ahí está este chaval, este pelotocino. Tal vez te quiera dar una fruta buena. Inténtalo, inténtalo. Papo, me están ofreciendo dos leopardos y una dragón y una control. ¿What the fuck? ¿De verdad? Te voy a ofrecer una Buda permanente a ver si por eso me da todo eso. No, bro, pero es que el chiste es que no le des nada, güey. Pero, bro, ya la estoy aceptando. ¿La cancelo o no la cancelo? ¡Acéptalo, acéptalo, 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 acéptalo! ¡Me da las dos leopardos dragón y el otro papo! ¿Qué le diste tú, güey? Una Buda permanente. Bueno, menos mal. Tenemos este primer leopar, creo, güey. ¿O no? Pero él no me la pidió. O sea, simplemente a la bestia. ¡A la bestia, Leo! ¿Ya tienes dos leopardos, en serio? Sí, sí. ¡Nula, amigos! ¡Eso está muy épico! Güey, Strombol, ¿crees que si le pides el spin a todos los que están aquí, bro? Parece que todo el mundo quiere contigo, ¿eh? Así que pídele ese spin, pídele ese spin a todos. A ver, vamos a ver, vamos a ver si me la dan o no. Vamos a ver si me la dan todos o no. Dice, oigan, todos, por favor, ¿me pueden regalar esos spins? A ver, a ver, a ver. Vamos, 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 vamos. Ojalá que te regalen esos spins, güey. Ese estaría muy épico. ¡Oh, güey! Ese pelotocino sí te va a regalar esos spins, güey. Vamos a ver, vamos a ver. ¿What the fuck? Le pones y me la dan y les doy un beso sexy. ¿What the fuck, Strombol? ¿Cómo que les vas a dar un beso? ¡Oh! ¿Sí te la van a dar? Pero nunca dije sexy, te la dije besito. A ver, a ver, entonces véngase para acá. ¡Dámela, dámela, dámela, dámela! ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Oh, te dio una let's go! ¡Buenísimo! A ver, yo también quiero participar en esto y nada más porque Strombol literal se ve muy hermosa con su faldita. Voy a venir por aquí rápidamente y vamos a tirar un spin. Vamos a ver qué me sale. Ojalá me salga una fruta buena. Y... ¡Strombol! ¡Yo tengo una sorpresa! Tuma, pichón, te la regalo. Solo para ti, güey. Solo para ti, güey. Toma, toma. No lavas porque tienes muy bonitas piernas, pichón. ¿Qué es esto, güey? Para esto no me des nada el chile, la neta, Dios. ¡A la bestia! Malagradecido, malagradecido, güey. Malagradecido. Ojalá nunca... Perdón. No, no. Ojalá nunca te vuelvan a regalar cosas, güey. Ya dejo, ya no quiero ser... ¡Ya no quiero que seas amiga! ¡Yo soy mujercita fresa! ¡Ya no! ¡No soy mujercita fresa! No, no, no. Mujercita nada. Yo me voy. Ya no quiero ser tu amigo, Strombol. O mejor dicho, Carlita. Bueno, chicos, pues ya regresamos nuevamente a un servidor privado. Porque la verdad es que Strombol ya estaba pues agarrando muchos noviecitos en ese servidor. Strombol, ¿qué te pasa, güey? Andabas dándole besos a todo mundo. A ver, güey, que te pongas celoso. Yo no soy solo tuya, ¿entiendes? Yo estoy haciendo solo para tu video. Ese es tu objeto. Ay, Strombol. Te metes mucho en el papel de ser mujer. Yo soy libre, güey. Yo soy libre. Y si me quiero besar a todo el mundo del servidor, soy libre de hacerlo. ¡Ah, la bestia! Pero a ver, hagamos un recuento rápidamente, ¿no? A ver, de lo que se trataba. Era un experimento para ver si vestiéndote mujer en Bloxford realmente funcionaba para conseguir frutas gratis. Así que a ver, Strombol, dime, ¿qué fue lo que conseguiste? A ver, de primera me dieron la portal que ya no existe, como ya lo sabes. De segunda, la Buda, que es muy cheta para poder farmear. De tercera, poco se habla que no me dieron solo una. Me dieron dos leopardos. ¡Ah, la bestia! Y para finalizar, la que es muy épica justamente por su reward, la dragón. ¡Neta! También te dieron la dragón, güey. Que sí, que sí. ¡Ah, la bestia! Bueno, pero también tienes que aceptar que tuviste que soltar por ahí una Buda permanente, ¿no? ¡Ja, ja! ¡De Dios! Es cierto que tienes 1.400, bro. ¡Ay, no, Strombol, Strombol! De repente eres medio tontito. Pero está bien. A ver, a ver. Y lo que sí es que... A ver, bro, te soltaron buenas frutas. Creo que valió la pena. Así que, bros, con esto podemos dar por hecho. Y dar por terminado de que... ¡Ay, Strombol tiene muy bonitas piernas! Pero espera, última cosa. ¿Sabes qué es lo peor? Según yo, si no le hubiera dado la Buda permanente, aún así me las hubiera dado. Porque se veía muy dispuesto a dármelos después de ese beso en la boca que le di. Eso sí, ¿eh? O sea, la verdad es que yo estoy testigo. Y la verdad es que Strombol no tenía las intenciones de estafar a este chaval. Y la verdad es que le dio la Buda permanente más que nada. Pues simplemente como para que el chaval no se vaya sin las manos vacías. Pero si Strombol lo hubiera querido, estoy seguro que le hubieras ofrecido una kilo, güey. Y te la hubiera aceptado, ¿eh? Pero bueno, chicos, pues hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado muchísimo. Recuerden que, a ver, yo me voy a tener que vestir de niña y de mujer. Y pedir frutas en el video de Strombol en su canal. Así que, por favor, todo el mundo, vayan en este preciso momento a ver ese videazo en su canal. Vayan a suscribirse. Que el panita Strombol necesita mucho apoyo de la familia más guapa de todos. Roblox, o sea, la Lego Family. Así que, pues nada, hermanitos. Sin más que decir, yo soy Legolas, el chico galaxiano. Él es Strombol, la niña. O mejor dicho, Carlita, ¿no? Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.